Y si habías pensado que tener un plátano en maceta era imposible, pues no te perdas este video que aquí te voy a contar todo sobre él. ¿Qué tal amigas y amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy su amigo Martín Murillo y estoy muy emocionado de que ustedes estén viendo este video. Quiero agradecerle a todos los nuevos suscriptores y a todas las personas que están visitando mis redes sociales. Si tú aún no me sigues en redes sociales, aquí abajo te dejo el link para que me sigas. Además, no se te olvide visitar mi página de internet que es www.imaginatoespacio.com, el mejor blog de jardinería que podrás encontrar. También quiero agradecerles a todos ustedes porque me permiten entrar hasta sus hogares y juntos aprender de plantas de interior. El día de hoy no es propiamente una planta de interior, pero es una planta que yo he querido tener y hasta el momento es que me pude hacer de una de ellas. No la voy a tener en exterior, sino dentro de mi casa. Sí amigos, yo sé que la planta de plátano es una planta que tiene que estar en exterior para que ella pueda dar fruto. Pero, como yo soy un fanático de las plantas y de las hojas verdes, quiero tener a esta planta en el interior de mi casa. Cuando ya sea una planta mucho más grande, pues tendré que buscarle un lugar para que ella pueda desarrollarse perfecto. Lo primero que quiero decirles amigos, es que el plátano lo pueden reproducir o multiplicar a través de dos maneras. Por semillas o por hijuelos. Estos hijuelos o brotes que son los que nacen alrededor de la mata madre, de la planta madre, son los que podremos reproducir y es el hijuelo que yo tengo. Debo decirles también que esta planta que yo traje es de la casa de mis abuelos. Ellos viven en un estado diferente al que yo vivo. En esa zona, el plátano tiene las condiciones ideales para poder crecer. Tiene una temperatura para que el plátano se pueda desarrollar. También la humedad es ideal para él. Yo vivo en un estado completamente diferente a esas condiciones. Es una región mucho más árida, más seca y más fría. Pero dándole los cuidados necesarios, el plátano se ha podido mantener muy bien y va creciendo muy sano. Bueno, ustedes ya lo acaban de ver. Miren amigos, aquí es donde nuestro experimento inicia. Porque esta es la planta que me dio mi abuelo. Si ustedes se dan cuenta, es una planta muy frondosa, muy bien desarrollada, con varias hojas perfectamente verdes. Pues así es como yo la quiero tener dentro de mi casa. Pero lamentablemente, como les dije, que no vivimos en el mismo estado, yo me tengo que trasladar y tengo que llevarme a esta planta adentro de una maleta. Por esa razón lo que tengo que hacer es cortarla, amigos. Tomé un cuchillo bien filoso y corté a cierta altura que yo pensé que podría quedar adentro de la maleta. Y ahora sí, una vez hecho el corte, esta es la parte de la planta que nos llevaremos para sembrar. Miren amigos, esta es la parte de la planta que nos vamos a llevar a la maceta. Pero debo decirles que después tuve que hacer otro corte para que pudiera entrar perfectamente en la maleta. Y así no se lastimará más de lo que ya se lastimó durante el viaje. Pero miren ahora lo que hice. Aquí tengo sustrato del que yo ya les enseñé a preparar. Que es el sustrato que yo uso para todas mis plantas de interior. Y es el mismo que usaremos para este plátano. Si tú quieres saber cómo hacemos ese sustrato, pues aquí arribita te dejo el link para que visites ese video. Y tú te preguntarás, bueno, ¿por qué tanto show para tener una planta de plátano que donde tú vives no venden? Sí, sí, venden plantas de plátano. Pero esta es una variedad que cuando tenga frutas se las voy a enseñar. Y ahora sí amigos, aquí tenemos a nuestra planta de plátano ya en la maceta con el sustrato. Pues ahora lo que tenemos que hacer es agregar agua. Y te sugiero que solo apliques agua cuando la capa superficial de la tierra o tu sustrato estén secos. Porque como es una planta que todavía no nace, no queremos que las raíces se pudran. Y después de eso, ahora sí tienes que elegir un lugar donde le dé el sol, amigos. De preferencia que sea todo el día. Pero si no es posible, por lo menos sí tiene que recibir sol directo algunas horas. También quiero recordarles que ya tenemos tienda oficial del canal. Abajo de este video y de todos los videos podrás encontrar la gran variedad de artículos que tenemos para ustedes. Y no importa en qué parte del mundo vivas. Porque hacemos envíos internacionales. Miren amigos, un mes después así es como luce nuestra mata de plátano. Ya está aquí naciendo esto, pero va un poquito lento porque las condiciones de la región donde yo vivo pues no son tropicales. Y eso pues no le ayuda a un plátano. Entonces lo que hice fue poner este hule que ustedes ven aquí. Ahorita ya lo tuve que quitar porque si lo pongo sobre la maceta pues ya está aplastando a este nuevo nacido. Entonces esto únicamente lo hice para pues generar calor y la planta pudiera nacer. Pero miren, va creciendo muy muy bien después de este mes. Yo creo que ya le voy a quitar este plástico y nos vemos en otro día amigos. Miren amigos, un mes y medio después así es como luce nuestra planta de plátano. Aquí está al sol directo, entonces se ha desarrollado muy bien después de que le quité el plástico. Podemos notar que se empieza a definir perfectamente el tallo y también una hoja. Miren, ha crecido mucho en este tiempo. Miren amigos, dos meses después cómo luce nuestra planta de plátano. Ya vieron, tiene perfectamente definidas a estas hojitas y aquí en el centro viene saliendo una. Pero dos meses después así es como luce, mírenla. Y bien amigos, así es como llegamos al final de este video. Muchas gracias porque se quedaron hasta este punto conmigo. Gracias también a todos los nuevos suscriptores y a todas las personas que me dejan su muestra de cariño aquí abajito en los comentarios. Si tú tienes alguna duda o alguna pregunta, pues ya sabes que con mucho gusto me la puedes hacer aquí abajito. Que yo te responderé en cuanto puedo hacerlo. Yo soy su amigo Martín Murillo y me dio mucho gusto de tenerlos en un video más conmigo. Nos vemos muy pronto amigos. Cuídense mucho. Bye, bye. Chau. 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 Chau.